hola mi nombre es maría y este es mi segundo toshisoner tutorial vamos a estar haciendo este visual es súper simple es con geometrías y matemática que están creando ese movimiento y sin más nada que decir vamos a eliminar todo y voy a comenzar desde cero con ustedes delete y vamos a agregar una toros una dona para nosotros voy a cambiar la orientación a x y con este botoncito podemos cambiar el viewer active y lo que vamos a hacer es el radio de adentro va a ser en vez del punto 5 va a ser punto otro otra cosa que podemos ver en todos los operadores de la familia de esta familia de las subs es cuando agregamos el viewer active si presionan la letra w vemos el wire como los wire de adentro o sea como está dividida entonces ya sabemos que que está bastante como seccionada y eso se va a ver entonces yo lo que voy a hacer es que ponerle más por más columnas entonces lo que voy a hacer es que se vea mejor en el resultado final y vamos a agregar un transform y ya yo sé que yo quiero cuatro elementos repetidos en vez entonces lo voy a agregar tres veces más entonces ya tengo cuatro transform y todos estos los vamos a poner juntos en un merge se lo vamos a agregar vamos a poner merge y vamos a agregar uno entonces vamos a venir a esta el paint layout y esto es cuestión de gusto a mí me gusta tenerlo dividido en dos y en esta colocar la geometría porque estoy trabajando con geometría y me gusta saber que estoy haciendo entonces de este null lo que vamos a agregar es una geometría en el cone y ahora estas cuatro están en el mismo lugar de esa una arriba de otra lo que vamos a hacer es moverla con un elefo no tiene que ser el elefo entonces ese elefo lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a llamar en vez de acá en el channel le vamos a agregar el nombre tu ATX y lo voy a copiar y pegar y voy a agregar y esto lo vamos a llamar a izquierdo entonces porque yo necesito que se escale para crear el efecto que tenía antes después voy a agregar un mat una matemática una operación matemática en los dos y por último vamos a ponerlos juntos con merge y vamos a agregar un node porque es buena practice tener siempre un node siempre guarden con control s y ya yo sé que esta matemática no la tengo que tocar la dejo por para tener la misma estructura en esta matemática que es mi escala yo solo quiero números positivos y para eso tengo que ir al range y decirle que quiero hacerlo de menos uno a uno y esto lo que hace es que pone este número solo positivo y el rango es que me va a escalar todo en vez de cero a uno me va a escalar de cero a dos otra cosa que olvidé hacer es en este elefo vamos a agregar agarrarlo los dos operadores con el botón derecho del mouse y vamos a cambiar la frecuencia a punto 5 y la amplitud también a punto 5 no a 5, a punto 5, like cero punto 5 entonces lo que vamos a hacer es activarlo con el view active este operador y lo vamos a referenciar en nuestros operadores de transform solo selecciono todo y si agarramos el scale yo en verdad quiero modificar los tres axes del x, el y y el z entonces le voy a dar a la palabra sobre la palabra scale y le voy a dar shop reference entonces me va a escalar en los tres axes y vamos a hacer lo mismo con tx pero en el translate y solo va a ser el tx entonces shop reference por ahora todos están haciendo exactamente lo mismo no necesitamos esto activo entonces lo cierro y lo que va a pasar es que yo quiero modificar la posición en el x que es donde está pero lo quiero hacer en todos entonces ya yo sé que yo los quiero mover tres en incrementos de tres entonces le voy a agregar más tres en este le vamos a agregar más seis y en este le vamos a agregar más nueve entonces ya ahora los tengo los cuatro moviéndose en diferentes posiciones y escalándolos al mismo tiempo porque ese es el efecto que quiero entonces lo que voy a hacer es necesito un set de otros cuatro entonces voy a copiar y pegar pero antes de hacer esto vamos a agarrar estos cuatro transform y le vamos a quitar estas referencias porque vamos a necesitar tener otro set de referencias entonces que vamos a hacer que este set la matemática va a cambiar porque yo sé el otro está el rango del x está de 0 a 1 porque no hay problema es exactamente como lo quiero pero como lo quiero mover en incrementos del otro set lo voy a colocar de 3 a 0 y la escala la vamos a colocar en vez de menos 1 a 1 de 0 a 2 verdad va a seguir siendo también positiva pero vamos a hacer la operación contraria de 2 a 0 entonces vamos a venir al transform lo seleccionamos todos de nuevo con el botón derecho y vamos a activar a este en este operador y vamos a traerlo a la escala a las 3 y vamos a hacer lo mismo con el translate pero solo en el x entonces ahí pueden ver que lo está haciendo pero solo en 1 y yo necesito hacerlo en los 3 en los extras entonces vamos a cambiar el translate ya yo sé que el primero yo antes el primero de allá del primer set está en 0 pero este lo sé que lo tengo que colocar a menos 3 este que está en 0 está en 0 como lo pueden ver está todo bien y este lo vamos a incrementar a más 3 y como dice el otro este va a estar a más 6 entonces está como estaba el otro y lo que vamos a agregar ahora es nuestro render será entonces vamos a venir a traer un render del top necesitamos una cámara en el comp le encontramos una cámara y necesitamos una luz después de este render vamos a agregar un null lo voy a poner un poco lejos y este lo vamos a poner lo vamos a renombrar a null final y lo vamos a colocar en el vídeo a mí me gusta tener la vista también acá del top entonces le vamos a agregar split top and bottom y aquí voy a agregar mi top top view como esto es muy me distrae bastante venimos con el botón derecho y clic en cualquier parte de la pantalla y agregamos display y le quitamos un backdrop tops si ya no lo ven no es nos registrae y lo podemos ver acá aparte como pueden ver nos hace falta un material entonces ya yo sé que mi material va a ser un font y es buena práctica es agregarle un null a todo yo se lo hago inclusive los materiales y vamos a referenciarlos a nuestra geometría e entonces ahora estamos súper cerca queremos una vista parecida a esta o en donde se pueden ver los cuatro bueno las ocho donuts entonces vamos a venir a la cámara ya yo más o menos sé la vista que quiero que es la que ya yo tenía en mi primer en el primer vídeo pero ustedes pueden venir acá y jugar con la vista que ustedes quieran la geometría y pueden salvar desde acá la cámara pero en mi caso yo sé que yo necesito en una rotación en el y en el si en el y de menos cinco y necesito modificar el el translate a menos diez y a diez entonces ya los puedo ver todas y en verdad lo que les enseñe ahora de la cámara bueno lo que es capaz ya todos saben es que podemos venir acá decir que esta es la cámara estoy viendo exactamente la vista de la cámara y yo la salve a mi light entonces esa están los dos en el mismo lugar y lo que hago es venir y modificar un poco en el el light y en vez de point light vamos a colocar con entonces yo sé que necesito modificar un poquito el delta para poder ver un poco más y con esto también pueden jugar un poco y después sé que necesito o me gusta agregar un poco de shadows entonces para agregar el color del material vamos a venir y vamos a agregar un ram en la familia de los tops vamos a agregarle un null verdad y este null lo vamos a aparecer en este material en palm color en el ram ya yo sé que necesito solamente 5 y 1 de resolución y lo que vamos a hacer es cambiar los colores como quieran yo utilicé una gama de azules vamos a agregar un pocos más otros aquí seleccionando los agregamos vamos a agregar un poco más y vamos a agregar un poco hacia la otra cosa que cambié es el tipo vamos a ponerlo circular que así sea un poquito más smooth y después podríamos animar esto otra cosa que falta es yo tengo un feedback loop en este en esta parte entonces vamos a agregarlo con el el scroll del mouse ustedes si le dan acá al operador y colocamos un feedback por ejemplo o cualquier otro operador y lo que va a hacer es como crear un nuevo branch y ustedes pueden utilizarlo ahí que es necesario en el caso del feedback entonces vamos a agregar como en todos los feedback loops vamos a agregar un blur no todos los feedback loops no todos los feedback loops pero en muchos los casos usamos esto y vamos a agregar un level y vamos a agregar un composite entonces yo voy a venir desde el render y voy a agregar vamos a poner together o juntos perdón y voy a cambiar este entonces este composite va a venir el feedback ¿verdad? y es el que va a retroalimentar el feedback pero en vez de usar una multiply de operación vamos a agregar el add necesitamos el level en este caso porque si no queda súper brillante entonces venimos al post y le vamos a cambiar el post como a bastante más pequeña no como ponerlo menor eh otra cosa que se podría hacer es que esto lo ve en blanco porque esta es la luz entonces si quiero jugar con ese look pueden colocar cambiarle el color eh a mi no me molesta lo voy a poner blanco pero lo que si voy a hacer es que voy a cambiar un poco capaz el level voy a poner más oscuro y vamos a agregar un over y desde este over lo que vamos a hacer es ehm agregarle un constant y este va a ser el background acá tienen que venir y cambiar el input a 1 y el color pueden usar el color que quieran puedo usar negro puedo usar a mi me gusta como se ve en blanco pero puedo usar azul lo que ustedes prefieren por último a mi me gusta crear un poco de noise en casi todos mis eh todos mis videos el period lo pongo en 0 y en el output vengo y le cambio el noise scale a menos pero me parece que le queda como un granulado lindo eh pero eso es justo así que pueden ignorar este paso si quieren eh y este sería el tutorial lo último que tengo para decirles es que acá tenemos más operadores de los que necesitamos pero para mi creo que es más fácil cuando lo hice era fue más fácil hacerlo de esta forma y creo que explicarlo es también fácil porque hay como una separación visual pero realmente necesitamos dot sets de geometría así que podemos eliminar estos lo voy a eliminar y estos transform que están acá lo vamos a poner en el merge entonces ya están los mismos y estoy eliminando eh operadores que no son necesarias entonces hacen el archivo eh menos pesado si los eliminamos entonces este taurus es exactamente este mismo eso lo que voy a hacer es que agrego todos estos elementos estos transform eh los selecciono todos con el botón derecho de mi mouse agarro y los coloco en el tablos y ellos están eh siendo modificados por este set y estos por este set eh pero obviamente menos operadores hace un archivo más eficiente y y esto es todo chicos pueden jugar con los colores pueden venir a los LFO y cambiar las eh pueden cambiar la frecuencia o la amplitud y van van a ver van a ver cambios y es bastante divertido yo creo que está bastante rápido entonces podríamos ponerlo en punto 2 eh y se ve bastante chevere pueden venir y jugar con la cámara eh se los recomiendo pueden cambiar eh por ejemplo pueden venir acá y salvar esta vista a cámara eh probablemente estoy en o como alterna a la a la luz así que pueden poner venir salvar la cámara acá o acá eh obviamente tienen que ver que les parece cool a ustedes eh esta vista también está chévere y ahí se pueden ver mejor las sombras eh así que es cuestión de de jugar un poco más después de este tutorial así que esto es todo chicos gracias espero verlos prontito eh un abrazo chao